Hasta en sueño he creído tenerte, devorándome He mojado mis sábanas blancas, recordándote He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente se llena de tristezas por no verte más Y ya siendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte, devorándome He mojado mis sábanas blancas, llorándote En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Que debuje tu cuerpo y en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piel Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más, que mi pecho guarde para ti Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez Que la boca me salve a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti Que la boca me salve a tu cuerpo, que se esperan mis ganas por ti Todo sigue igual, nuestra casa nadie la ha tocado Solo un loco que desesperado extraña a tu amor Todo sigue igual, nuestra cama nadie se ha acostado Solo un loco que desesperado busca tu calor Vuelve conmigo, que estoy tan perdido Sin tu amor, sin tu amor Te ruego y te pido Que vuelvas conmigo, por favor Vuelve conmigo Estoy tan perdido, yo sin ti Estoy convencido, que solo contigo soy feliz Todo sigue igual, nuestra cama nadie se ha acostado Solo un loco que desesperado extraña a tu amor Vuelve conmigo, yo sin tu amor Vuelve conmigo, que vuelvas conmigo, por favor Vuelve conmigo, que vuelvas conmigo, por favor Estoy convencido, que solo contigo soy feliz Cada noche en que tu no estas, yo te extraño mas y mas Y en mis sueños oigo tu voz Diciéndome, diciéndome Diciéndome Vuelvo contigo También yo extraño tu amor Te ruego y te pido Te ruego y te pido Que vuelvas conmigo, por favor Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Estoy tan perdido, yo sin ti Estoy convencido Estoy convencido Que solo contigo soy feliz Que vuelvas conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo ¿Acaso no soy lo que soñabas? ¿Acaso no soy ese príncipe azul que vino en las noches a encender tu luz con canciones y poesías en serenata? ¿Acaso no soy tu buen amigo? ¿Acaso no soy tu fiel amante? ¿Acaso no soy el que te hace reír? Y a veces también el que te hace llorar No lo niego, nunca dije ser el hombre ideal Es que no soy perfecto, tan solo soy humano A veces nos peleamos para luego conformarnos Es que no soy perfecto, pero así me quisiste Con todos mis defectos, con todas mis virtudes, así me conocí Han venido a contarme que has vuelto a aparecer y quieres verme Que estás arrepentida, que has cambiado de vida Y que por pensar en mí casi no duermes Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché ya tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quiera Porque al quererte, te juro que me ha dado mala suerte Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte No insistas, no vengas, el zorro pierde el pelo Nunca las mañas Ni digas que has cambiado, que te has encaminado Porque lo sé muy bien, son artimañas Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché ya tantas veces Y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quieras Porque al quererte, te juro que me ha dado mala suerte Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte No sé qué voy a hacer para sobrevivir si tú ya no estás a mi lado Quisiera regresar mi vida al ayer, pero esta realidad me lo ha negado Parece no importarte de mi llanto, es que jamás entraste en mi cuarto A ver cómo enloquezco, que no duermo y amanezco nombrándote Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome, amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable No para siempre adelante, quien quede atrás que se lo aguante No sé qué inventar para dejar de andar, lleno de nada y de tristeza Quisiera regresar mi vida al ayer, pero esta realidad me lo ha negado Pero vivir sin ti es imposible, no haber nacido era preferible Pero al verte conocido fue en mi vida un castigo, mala suerte Quisiera detener el tiempo y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz diciéndome, amor, amor, cuánto te amo Quisiera detener las horas, pero el reloj del tiempo es implacable No para siempre adelante, quien quede atrás que se lo aguante ¿Por qué tuviste que ser tú? De todas fuiste tú, si todo y tanto que te di, y todo para qué Si nunca fuiste mía, tal vez a otro cariño, le toque ser feliz No había costado nada, su destino fue así Déjame solo, sí, oh, déjame solo Déjame por Dios vivir, oh, déjame solo Déjame solo, sí, oh, déjame solo Déjame por Dios vivir, oh, déjame solo Porque tuviste que ser tú, de todas fuiste tú Si todo y tanto que te di, y todo para qué, si nunca fuiste mía Tal vez a otro cariño, le toque ser feliz Tal vez a otro cariño, le toque ser feliz Déjame por Dios, tú, béame nadie Déjame solo, sí, oh, déjame solo Déjame solo, sí, oh, déjame solo Déjame por Dios vivir, oh, déjame solo Todo sigue igual desde que no estás Yo sigo pensando que vendrás Y que me perdonas porque reconocerás Que yo no te quise lastimar Todo sigue igual, nuestra casa está Esperando que regreses ya Si llegas de madrugada Notarás que en tu almohada Siempre habrá una rosa para ti Si todo sigue igual Nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos Más y más, cada día más Yo sé que al final Todo volverá a ser como antes Ya verás Todo sigue igual Nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos Más y más, cada día más Yo sé que al final Todo volverá a ser como antes Que regreses ya verás Todo sigue igual Nuestra casa está Esperando que regreses ya Si llegas de madrugada notarás que en tu almohada Siempre habrá una rosa para ti Si todo sigue igual nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más yo sé que al final Todo volverá a ser como antes ya verás Todo sigue igual nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más yo sé que al final Todo volverá a ser como antes ya verás Porque sé que tú comprenderás Que nada ni nadie nos puede separar Si todo sigue igual nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más yo sé que al final Todo volverá a ser como antes ya verás Todo sigue igual nada cambiará Porque estamos hechos para amarnos más y más Cada día más yo sé que al final Todo volverá a ser como antes ya verás Lo volverá a ser como antes ya verás Nada cambiará a ser como antes ya verás Gracias.